¿Cuántas veces soñaste con la revancha? ¿Pensaste en esa palabra? 365 días. Del año pasado, en mi pieza tengo una sola copa. Es el campeonato de la Fórmula Renault en el 2009. Y ahora esta también va a ocupar un lugar en la pieza. Así que la soñé. No la soñé, pero la busqué. La busqué durante 365 días y se dio. Y bueno, ahora disfrutar este momento es un peso encima el que me saco. Bueno, porque bueno, tuve dos posibilidades claras de ganar. Habían sido en Buenos Aires, en el 2010, en una carrera de binomios con Agustín Canapino. Que en boxe perdimos la carrera, se nos trabó el cinturón de seguridad. El año pasado venía ganando en el callejero. Una manguera me deja sin la posibilidad de ganar. Y bueno, acá otra vez. Así que la tercera fue la vencida y la soñé. La copa la quería tener en mi pieza y por suerte la había podido tener. Como se había dado el fin de semana, como se había dado el domingo, el sábado. Pero, ¿te imaginabas que se podía cerrar de esta forma hoy a la mañana cuando llegabas al autódromo, al circuito? En todo momento lo iba a buscar. No me conformaba con el tercer lugar. Sabía del potencial de los Peugeot. Sabía del potencial de mi compañero de equipo de pecho. Una lástima que quizás ya ha pasado en el frenaje. Que se le bloquee la goma y se pase. Y una lástima, bueno, para Peugeot por Altuna. El problema de la transmisión. Y bueno, aproveché esas circunstancias que se presentaron. Y de ahí en más cuando tomé la punta, acelerar a fondo para tomar distancia con Giro Dami, que venía muy rápido. Y lo veía por el espejo, que los venía pasando a todos en el frenaje de Figueroa Alcorta. Entonces quería llegar siempre con buena luz en ese sector para que no pueda intentar nada del Bebu. Y bueno, se dio de esa forma. Así que es un gran inicio junto a todo el equipo Fiat. Muy agradecido porque confiaron en mí. Fernando Hidalgo, Alejandro Massas, Javier Ciabattari, Cachi Caracini, Cristian Galasso, El Chata, todo el grupo de mecánicos, Silvio Villalba. Han trabajado muchísimo para poner dos Fiat Líneas cero kilómetros en el 100% del auto. En el armado, en los elementos. Y bueno, lograr este resultado la verdad que es mérito 100% de todos ellos. ¿Y cuando se abrió la puerta del acompañante? Bueno, ya se me había pasado eso en los 10 minutos previo al inicio de la competencia. Y bueno, en las primeras vueltas trataba de pasarle lejos los paredones para que no se enganche y no se rompa la puerta. Y no tener que entrar a reparar porque íbamos a empezar a ir muy lento en recta. Y gracias a Dios, milagrosamente se cerró. Se ve que en alguna maniobra brusca quedó bien sellada. Y bueno, de hecho que no la pude abrir después cuando terminó la carrera. Así que feliz. Traté de no darle mucha importancia a eso y en todo momento exigir el auto. Felicitaciones. Gracias. Un fuerte abrazo a toda mi familia. Agradecido por el apoyo. A mi novia, a mis amigos, a toda la gente de las parejas. A todos los amigos de Twitter, que es arroba Facundo Arduzzo. A los amigos de Facebook, que es Facundo Arduzzo. Así que esperemos seguir por este camino y que sea una gran temporada. Gracias.